La situación en nuestro país, bueno, en este momento, más allá de la división administrativa, que es algo conocido, en nuestro país, Euskal Herria está dividido entre Nafarroa, entre la comunidad autónoma vasca y los territorios de Iparralde. Yo creo que lo que sí podemos decir en este momento, al momento de hoy, bueno, estamos en una situación en la cual somos conscientes de que existen, de alguna manera, dos mayorías, una mayoría de izquierdas, una mayoría social por un cambio social respecto a las políticas económicas, respecto a las políticas sociales imperantes en este momento, y también existe una mayoría social, bueno, en torno al derecho a decidir y con un claro sesgo, con un claro planteamiento de corte soberanista. El gran reto que tenemos es intentar articular esas dos mayorías porque no tienen una representación política homogénea ni uniforme, y el gran reto político de nuestra organización en este momento es, lógicamente, ampliar esas bases, tanto la base social que está por el cambio social como la base social que está por el derecho a decidir, intentar articularlas y ese sería el gran reto. En este momento, la correlación de fuerzas permitiría, de alguna manera, activar esas dos mayorías, pero la realidad política es que los intereses, otro tipo de intereses políticos por parte, fundamentalmente, de las fuerzas de la derecha, de la fuerza del Partido Nacionalista Vasco, impide que esas mayorías sociales se puedan articular y puedan habilitar un proceso tanto de cambio social como un proceso de corte soberanista. El gran reto que tenemos, repito, la izquierda verchale, el gran reto que tenemos desde H. Bildu, el gran reto que tenemos desde Sorto es articular esas mayorías y poner en marcha un proceso de cambio real y un proceso de corte soberanista real en nuestro pueblo. No solo considero una herramienta, yo creo que es una necesidad. Es decir, la globalización que en un principio y al surgir se presentaba como una oportunidad, como una ventana de oportunidad, pues por ciertos elementos, transferencia de información, conocimiento, al final se ha demostrado que es un instrumento al servicio del imperialismo, del imperialismo económico, del imperialismo político, del imperialismo militar y desde luego eso va en contra totalmente de la capacidad de los pueblos para tener una decisión propia sobre su futuro y sobre su articulación. En este momento la mejor herramienta que podemos tener en contra de la globalización es sin duda la lucha por la soberanía de los pueblos como garantía de que las ciudadanías de los respectivos pueblos puedan decidir y puedan articular libremente su futuro. Si eso luego conviene en políticas de cooperación, en políticas transnacionales, eso debe ser absolutamente decidido y absolutamente controlado por los pueblos. Esa es la soberanía y eso es lo que de verdad en este momento puede frenar. Repito, no considero que es una herramienta, es que considero que es la herramienta contra la globalización. Bueno, afortunadamente mi relación con Galicia me permite que la visión desde mi país sea la visión prácticamente que tengo desde Galicia. Soy consciente de que el nacionalismo, el soberanismo galego ha pasado por una fase difícil. Bueno, todos sabéis la transición, el problema, las dificultades por las que ha pasado el bloque como expresión política del nacionalismo galego. Todos sabemos lo que ha pasado durante los últimos 3-4 años, pero yo creo que a día de hoy realmente se debía ser optimista. Evidentemente, el tocar fondo, como se podía pensar y quizás no es la expresión más correcta, yo creo que lo que se ha demostrado es que el nacionalismo y el soberanismo galego tienen un suelo, tienen un suelo determinado, tienen un suelo fuerte y sobre todo un suelo sólido, un suelo militante, un suelo comprometido que después de las dificultades, bueno, yo creo que se ha podido hacer virtud y se ha podido reflexionar en la dirección correcta para articular un proyecto que desde la soberanía, desde el planteamiento soberanista pueda perfectamente formular un proyecto para Galicia, un proyecto desde Galicia y en ese sentido quiero ser optimista, soy optimista, estoy percibiendo la ilusión, estoy percibiendo las ganas de trabajar y sobre todo estoy percibiendo el compromiso del soberanismo galego en este momento articulado, yo diría que prácticamente, fundamentalmente y exclusivamente en torno al bloque nacionalista galego. En ese sentido, bueno, yo creo que debemos ser optimistas siendo conscientes de las dificultades para articular y sobre todo de las dificultades que supone enfrentarse a un Estado como es el Estado español con una profundísima actitud anti-soberanista y con una profundísima actitud centralista y, bueno, negadora de los derechos de los pueblos.